Y hoy es el día Degg, no el día D, el día Degg, D-E-G. Les vamos a preguntar a Florencia Barragán por qué, Flor. Claro, no es el día D de dólares, sino de Degg. ¿Y qué son estos Degg? Es un monto que le va a llegar a Argentina por parte del FMI. Escuchá, porque es un montón, 4.300 millones de dólares. ¿Todo junto? Todo junto, así es, va a llegar a la Argentina. Y lo que ocurre es que para tomar una magnitud de cuánto es esto, es el 10% de las reservas que hay hoy en el Banco Central ahora. ¿Por qué llega esto? Claro, ¿por qué llega ese monto? ¿Por qué llega la Argentina? ¿Y por qué del fondo al que le debemos plata? Claro, este FMI que siempre se habla que le debemos 50.000 millones de dólares, el préstamo más grande. Bueno, esto no tiene nada que ver con esa deuda que tenemos con el FMI. A ver, tachamos y empezamos de nuevo. Claro, esto es aparte. Es un monto que el FMI, que decidió el FMI en el marco de la pandemia, es decir, bueno, agarro a mis países miembros y les voy a dar dinero porque la pandemia les implicó una crisis económica muy inédita. Digo, de los últimos años no se veía esta crisis económica. Entonces, el FMI va a transferirle a todo el mundo, a todos los países que son miembros del fondo, que son más de 200, un monto de dinero. En ese marco es que Argentina va a recibir estos millones de dólares. A ver, te lo habíamos consultado hace un tiempo cuando trascendió la noticia, pero te lo tenemos que volver a preguntar. ¿Esa plata se devuelve? Claro, eso es lo que desde el Ministerio de Economía te dicen. Esto no es endeudamiento. Así te lo definen. Porque, bueno, no es el préstamo del FMI la otra línea, que si querés después conversamos en qué anda eso. Pero no, esto es el monto total que reparte el fondo en este contexto de crisis económica, que decidió a raíz de la pandemia, es superior a 600 mil millones de dólares, que para tomar una dimensión es más que el PBI de Argentina. Claro, no entra a la cabeza, ¿no? Claro, es un monto inmenso que el Fondo Monetario dice, le voy a dar a los países que son parte del FMI para que tengan para sus crisis económicas. Ahora, llega esto en este contexto, no es un préstamo, no es una línea de préstamo, sino que son estos llamados derechos especiales de giro, así se llaman. Y ahora la pregunta es, ¿para qué se van a usar? Claro, ¿para atender la pandemia? ¿Para atender la situación social, económica? ¿Para pagar la deuda con el fondo? Claro, así es, sí. Es como la última choice. La D era la correcta. Sí, la correcta era una de las que planteabas porque, ¿qué se decía inicialmente? A muchos países les llega este monto importante de dinero y muchos países, ¿qué van a hacer? Van a decir, bueno, lo destino a trabajadores, a empresas que están mal. En el caso de Argentina, Argentina quería usarlo para eso, para usar el dinero para la reactivación económica que provocó la pandemia. Ahora, ese dinero no se va a poder usar para eso, que era un planteo que se hacía desde un sector del gobierno, porque Argentina tiene vencimientos del préstamo que tiene con el FMI. De hecho, los vencimientos que tiene que pagar este año por ese préstamo tomado en 2018, son de más o menos lo mismo que va a llegar ahora. Digo, te entran estos millones de dólares para que los países puedan salir adelante de la pandemia. Es decir, no entra por una oreja, por un oído y sale por el otro. Entra por una puerta y sale por la otra. Claro, entra, llega al Banco Central, vamos a ver, uy, subieron las reservas, buenísimo, pero si Argentina no acuerda con el FMI, ese mismo monto se va a ir para pago de deuda. Flor, y muy cortito, ¿en qué anda el tema de la deuda con el FMI? Dijiste, si querés, en un ratito te cuento, ¿qué pasa? Sí, por ahora, entonces, no hay novedades, digo, no podemos esperar un acuerdo ya, pero ahí se está viendo, si se firma antes de las elecciones de noviembre, un acuerdo a 10 años con una tasa que podría ser menor a la que da el fondo y ahí, entonces, en plena negociación el gobierno con el FMI. Vamos a guardar esto de archivo porque Flor lo anticipó, para cuando suceda. Florcita, seguimos en un rato.